Hola chicos, es un gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro curso de Ciencias Naturales y vamos a entrar con el primer tema correspondiente. Tenemos lo que es el origen de la vida. Acá ustedes tienen nuestro parmito, así que cualquier ejercicio, lo que ustedes deseen apuntar, pues lo podemos hacer ahí. Cuando hablamos de origen de la vida, creo que es una pregunta que muchas personas se hacen y dicen, bueno, ¿cómo es que surge la vida? ¿Cómo es que nosotros podemos o existimos o estamos dentro del planeta Tierra? Déjenme comentarles que existen diferentes teorías que a lo largo de la historia personas que han investigado o han estudiado van creando estas teorías. Algunas, pues, pueden ser ciertas o no, pero simplemente vamos a estudiar el día de hoy o a explicar cuáles son este tipo de teorías. Vamos a iniciar con la primera. Tenemos acá lo que es la teoría del ping-pong. Esta teoría yo creo que la hemos escuchado, no sé si ustedes la han escuchado en algún lado, y nos dice que el ser humano o todo lo que existe acá en nuestro planeta se dio a causa de una gran explosión. Una explosión que provocó más que todo la emisión de partículas en las cuales, partículas subatómicas en las cuales permitió que existiera vida acá en nuestro planeta. Entonces, esta teoría, pues, muchas personas pueden creer en ella, pero realmente no sabemos si esto fue así o no. Tenemos también lo que es la teoría creacionista, y esta teoría es en la cual todos, la mayoría de personas creemos en ella. ¿A qué se refiere la teoría creacionista? Sabemos de que existe un Dios, ¿sí?, un ser soberano, quien formó e hizo todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. ¿Y cuál es nuestra base o en la cual nosotros estamos fundados o en la cual nosotros podemos creer que esto es verdadero? Lo que es la Biblia. Si usted va al capítulo o al libro de Génesis, en el capítulo 1 nos explica cómo Dios empezó a crear la tierra, cómo es, estaba dice desordenada y vacía, pero Dios empezó a formar la tierra. Acá diferentes religiones tienen lo que es esta teoría, y nosotros estamos creyendo y sabemos que existe un Dios que es el que, bueno, es el que nos dio la vida. Nos dice también ahí en Génesis que Él formó al hombre a su imagen y semejanza y le dio un soplo de vida, un aliento de vida, en el cual después se fueron reproduciendo y así pues es como surgen más personas sobre la tierra. Entonces, esta teoría es la cual nosotros tenemos creencia fielmente en esto, ¿verdad? Pero como les digo, también existen diferentes teorías en las cuales las personas pueden opinar o decir que fue así, pero cada uno de nosotros sabe realmente lo que cree y pues hay que respetar también la creencia de las otras personas. Habíamos hablado acerca de la teoría creacionista, pero también existe otra que es desde la cosmología maya. En el libro del Popol Vuh nosotros encontramos que el hombre, según esta teoría, fue creado a base de maíz porque habían hecho varios intentos para poder crear al hombre, pero no había funcionado. Nos dice la historia en este libro que de primero habían creado al hombre de lodo, pero era demasiado, por decirlo así, no tenía fuerza y con el paso del tiempo pues se destruía, se deshacía. También nos dice que después crearon al hombre de madera, pero era demasiado duro, no tenía sentimientos, entonces pues no funcionó. Y después nos dice que fue creado con maíz. Y acá entonces es por eso que en este libro del Popol Vuh nos dice que el maíz es algo sagrado para las personas, pues en esta teoría o en esta historia nos dice que el hombre viene de lo que es el maíz. También tenemos la teoría, ¿sí?, en la cual se llama teoría de la generación espontánea. Bien, ¿a qué se refiere esta teoría? Bueno, nos dice que de una materia orgánica en un estado de putrefacción da vida a otro ser o a otra materia, pero, por ejemplo, cuando ustedes han visto o si dejamos un pedazo de carne por varios días, vamos a ver cómo se va transformando o cómo de esta carne van surgiendo, ¿sí?, pequeños seres vivos que se alimentan o que nacen de esta carne, que pues ya tienen vida, entonces esta teoría está basada en ella. Y les vuelvo a mencionar el nombre que es la teoría de la generación espontánea. Esta teoría pues la creó, según el experto, ¿qué se llama? O se llamaba de Luis Pasteur. Él creó esta teoría a base de varias investigaciones, como les digo, colocando diferentes tipos, podríamos decir, de carne o diferentes estados de materia y conforme el tiempo pues se dio cuenta de que iban surgiendo vida a través de esto. Tenemos también la teoría de la panspermia. Bien, esta teoría nos dice que la vida surgió no en la Tierra, sino que en un lugar más lejano y, o sea, que su partida fue más allá de lo que es nuestro planeta Tierra. Pero nos dice que a través de meteoritos o diferentes moléculas que también podríamos decir que chocaron, formaron lo que es la vida, viniendo así entonces a formar materia orgánica, que es la que proporciona la vida. Pero conforme el tiempo fue avanzando, los seres vivos pues fueron evolucionando o fueron cambiando, según la teoría que acabo de explicar. Por último tenemos una teoría que se llama teoría bioquímica de opario. Esta teoría se llama así, pues la persona que realizó o creó esta teoría llevaba este nombre, ¿verdad? Y nos dice que de la materia inorgánica, esta podríamos decir que es contraria a las otras que ya hemos hablado, que de la materia inorgánica surge lo que es la vida. ¿Pero por qué? Porque nos dicen que se condensan o se unen con diferentes estados. Por ejemplo, podríamos mencionar que es un compuesto de químicos, como lo que es el carbón. No, quiere decir entonces que de estos organismos celulares van a nacer otros. Pero, es decir, esta teoría nos dice que no existía nada, pero que de estas, o de las cosas inorgánicas, fueron surgiendo seres que con el paso del tiempo fueron evolucionando. Y hasta ahora podríamos mencionar, entonces los animales fueron teniendo otra forma o diferentes especies. Y así mismo, como el hombre, pues fue evolucionando de diferente manera. Entonces nos damos cuenta que el origen de la vida es una pregunta que el ser humano tiene. Y dice, bueno, quiero saber cómo es que existió todo lo que está en el mundo, o cómo está creado, o cómo es que el ser humano mismo llegó a esta tierra, o hacer como nosotros somos ahorita, ¿verdad? Porque también nos dice que el hombre fue evolucionando, esta es otra teoría también que va evolucionando, pero realmente, como les digo, es cuestión de cada persona lo que desea creer, o como desea ver las cosas. Pero nosotros estamos centrados en lo que es la teoría creacionista, en la cual, pues es Dios todopoderoso quien creó todo lo que existe. Entonces, en casita, quiero que ustedes me escriban el nombre de la teoría y coloquen una imagen o realicen un ejemplo. Entonces, esta ha sido nuestra clase, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.